Bienvenidos a una nueva columna Twittera para Infierno Rojo TV, en este caso con lo que fue las repercusiones de la Copa Argentina. Y lo hicimos con la Copa Argentina, el avance del Rojo a 16 sábado de final, luego de lo que fue su historia 2 a 1 frente a Santelmo. Y vamos a repasar lo que se decía en redes sociales mientras el Rojo le ganaba al Candombero. Se leía la formación inicial y alguien tuiteaba esto. Tomás decía, me despedí helado porque juegan a Quino y Benítez al final. Bueno, está bien, hay que pasarla bien con algo por lo menos, ¿no? Un poquito de leche, zambayón, chocolate, ahí y repuntamos la noche. Por lo menos a Independiente le costaba entrarle a Santelmo, no estaba jugando muy bien, no estaba marcando la diferencia entre los dos equipos con las categorías que hay. Y a este lo conocemos bien y tuiteaba, Luisiano decía, lo importante es seguir por la misma línea, dijo Pelegrino. Y eso hace, sigue sin jugar a nada, ni siquiera ante Santelmo. Bueno, hay que mantener una línea, ¿eh? Equipo parejo, digamos, un equipo parejo. Parejo, dije, no el otro, parejo. No, ok. Bueno, vamos con lo que pasaba en un momento en el partido, costaba entrar y pasaba este gol. ...en una categoría y otra, como el ataque colectivo es con pases de primera, como en el área hay una posibilidad de pensar. Ahí veíamos el gol de Leandro Fernández con Baile City y todo, me gusta, lo banco mucho al festejito de Leandro Fernández. Y Diego Mancusi tenía una opinión respecto al gol y decía, mi opinión respecto al gol de Fernández es que debería irse Pelegrino. O sea, es que tiene la idea fija ya el muchacho con lo que refiere al técnico Independiente, por ahora el técnico Independiente, porque no sabemos nada, todo ya se va, no sabe nada, no sé. Si saben algo manden acá también y nos avisan. Y ganaba 2 a 0 Independiente, porque después de ese gol que vimos de Fernández venía el gol de Aquino. Pero al toque pasaba esto. Parecía un gol anímico el de Independiente y este será el otro gol anímico. Oviedo la primera que toca es para anticiparse a campaña, la segunda que toca es casi para sacarle el gol a su... Ahí veíamos el descuento de Santelmo y Germán Caille, abonadísimo. Tiene a oro, al erico, a la bochina, todo lo que es en esta columna tuitera. Decía, debe ser el ruso que hizo un muñequito vudú de campaña y los pinchas desde el banco. ¿Qué será eso? Por eso nos descontó Santelmo. La cuestión es que el rojo ganó 2 a 1. Avanzó 16 de final. El domingo juega frente a gimnasia. La columna tuitera volvió no en forma de ficha sino en forma mía. No sé qué vendría a ser. Nos vemos la semana que viene. Chau. 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 Chau.